Música Hoy os traigo una receta muy típica y popular de Portugal Bacalao dorado, que también se le conoce como bacalao abras Aunque es una versión ligeramente distinta Allá por 1942 lo inventó una cocinera de la pousada de Elbas Y que por lo bueno se ha quedado para siempre en nuestras cocinas En mi canal tenéis ya distintas versiones y hoy os traigo otra Va a ser la versión corta, una receta rápida Y además con algún que otro truquillo para que quede bien jugoso Hola y bienvenidos a Beatriz Cocina Tradicional Recordad que podéis suscribiros al canal activando la campanita Y que estaré encantada de atender cualquier comentario o duda Mirad, hay veces que lo hago con bacalao fresco al punto de sal Pero en esta ocasión voy a usar el tradicional Son unas migas de bacalao Que es como se les llama A estos trozos de bacalao limpios de piel y espinas Que se compran en salazón Que era la manera de conservarlos durante mucho tiempo en perfectas condiciones Como son trozos grandes para desalarlo lo he tenido así Cubierto por agua 24 horas cambiándoselo en 5 ocasiones Voy a hacer cantidad suficiente para 4 buenas raciones Estos son 350 gramos que voy a retirar ya para que quede bien escurrido Incluso lo secaré con papel absorbente Pues así Procurando que quede Lo más seco posible Y ahora a mano Que es como se ha hecho siempre Lo voy desmigando Así en trocitos Menudos De manera que quede Alaskas finas Un truquillo por si lo queréis probar Es desalarlo en leche Porque lo deja muy jugoso Y lo blanquea ¿Podéis probar? En esta receta Lo que más tiempo se lleva Es esto Porque las patatas Las voy a usar De las fritas comerciales Con corte paja En mi página en Facebook Beatriz Cocina Tenéis La receta Con las patatas hechas De una manera casera Pero yo creo que llevan tanto tiempo Entre el corte y la fritura Que no merece la pena Hacerlas así Se pueden sustituir perfectamente Por unas de muy buena calidad Como estas Son 170 gramos fritas En aceite de girasol Y que vais a encontrar fácilmente Similares en los supermercados Como todavía no compro huevos camperos Por el calor La opción más parecida Son estos de gallinas camperas Con una alimentación a base de maíz Y son los que voy a usar Son media docena De tamaño grande Suficientes para el revuelto Y de estos dos ingredientes Se puede prescindir Porque de hecho La receta tradicional No los lleva Aunque ya se le suele añadir A mi me gusta ponerle Cebolla Porque le aporta mucha jugosidad Y el toque Del ajo Que le va muy bien Al resto de ingredientes Pues así troceados A mi me gusta Que se note Sal Y mirad Aquí tengo Perejil seco picado Los portugueses Suelen usar mucho El cilantro Y así lo ponen Para el acabado del plato Pero a mi me parece Que tiene un sabor Muy pronunciado Así que lo que prefiráis Si tenéis fresco Aún mejor Y por último Un buen aceite de oliva Virgen extra Voy a batir los huevos Con un poquito de sal Otro truquillo Hay quien le pone Un chorrito de leche Para que aporte Más jugosidad Así ligeramente Lo justo Para romper Las yemas Para revuelto Tortilla No se necesita más Para cocinar Cómodamente En la placa Una sartén Bien amplia Con un hilillo De aceite Para pochar Para pochar A temperatura Moderada Ajo Y cebolla Con un poquito De sal Para ayudar A que se rinda Hasta el punto Tan tradicional Tan clásica Tan clásica Y tan buena En mi cocina Ya tenéis Varias recetas Publicadas Bueno Pues en nada Que comienza a quedar Con ese puntito Caramelizado Añado ya El bacalao Le voy a poner sal A pesar de estar Muy escurrido Veis Aún suelta Un poquito De agua Que irá evaporando Ahora ya Según se haga En nada Que ha quedado Hecho Bajo la placa A temperatura Suave Y añado ya Las patatas Que como llevan sal No les pongo Y ahora lentamente Las voy envolviendo En el huevo Para que vayan Quedando jugosas Y este plato Hay que esperarlo De seguido Se sirve Inmediatamente En la mesa Bacalao dorado Para comer Como en Portugal En casa Una versión Rápida Y buenísima Para que lo disfrutéis Si os ha gustado Os agradezco Un like Podéis suscribiros Al canal Activando la campanita Y dejarme Cualquier duda O comentario Muchísimas gracias Por estar aquí Abrazos Y hasta la próxima Receta ¡Gracias! 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 ¡Gracias!